Buenos días, soy Amanda Osorio, de Cádiz de Ginecología, rotando por la Unidad de Medicina Reproductiva, y hoy día les voy a presentar este artículo de revisión semanal que se llama Recovery of Menses After Functional Hipotalámica Menorrea, If, When, and Why, que fue publicado en el año 2020 y que habla sobre los factores que inciden en el reinicio de las menstruaciones en mujeres que previamente presentaron una menorrea hipotalámica funcional, y si es que las recuperan, ¿cuándo lo hacen? ¿Y por qué vías fisiológicas? A modo de introducción, el estradiol es necesario para mantener una adecuada salud cardiovascular, ósea mental y genital, entre otras. Sabemos que la pérdida de peso, desórdenes de la conducta alimentaria, ejercicio y estresores emocionales pueden conducir a alteraciones en pulsos de los de GnRH con desarrollo de amenorrea hipotalámica funcional. La amenorrea hipotalámica funcional es responsable de un veinticinco a un treinta por ciento de las amenorreas secundarias y se presenta hasta el ochenta y nueve por ciento de las mujeres con anorexia nerviosa y un sesenta por ciento de las atletas de alto rendimiento. Sabemos que la secreción anormal de GnRH produce una disminución de los pulsos de una otra fina, con una falta de la elevación normal de la LH, ausencia de desarrollo folicular normal, anovulación y bajas concentraciones séricas de estradiol. Las concentraciones séricas de la FSH a menudo superan a las de LH similar al patrón de las niñas prepuberes. El hipogonadismo, o sea, perdón, se produce un hipogonadismo normo o hipogonadotropo y es importante recordar que el diagnóstico de la amenorrea hipotalámica funcional es de exclusión, siendo importante descartar patologías de origen endocrino o alteraciones anatómicas que puedan explicar la presencia de amenorrea. El objetivo de este estudio fue revisar la evidencia disponible sobre factores que inciden en la recuperación de las menstruaciones en mujeres con amenorrea hipotalámica funcional, los factores que determinan el reinicio de las menstruaciones y su temporalidad y cómo estos factores se expresan fisiológicamente. Además, quisieron ver si existen opciones terapéuticas disponibles para inducir la recuperación. Se realizó a través de una revisión sistemática de evidencia disponible con búsqueda en PAPMED de entre los años 1966 a febrero del año 2020 en base a la revisión de los resúmenes y búsqueda de palabras clave y posteriormente se revisaron de forma exhaustiva los estudios seleccionados. Se seleccionaron estudios en inglés, alemán y francés y se incluyeron todos los estudios que incluyeran al menos una menstruación posterior a un periodo de amenorrea hipotalámica funcional. Se obtuvieron o se encontraron mil cuatrocientos veinticuatro artículos en base a estas palabras claves de los cuales cuarenta y nueve hablaban específicamente del reinicio de la menstruación o amenorrea prolongada en humanos, que fueron los que se analizaron de forma exhaustiva. Se vio que la mayoría de los estudios habían realizado mujeres con trastornos de la conducta alimentaria, en otros estudios de mujeres en atletas de alto rendimiento y en amenorrea relacionada al estrés. La mayoría comparaba variables como el peso, el índice de masa corporal, la grasa corporal o parámetros hormonales entre mujeres que tenían y no presentaban amenorrea. A continuación vamos a discutir de forma resumida los resultados más importantes que se encontraron en este estudio en base a los tiempos de recuperación, las tasas de recuperación de menstruaciones en mujeres que presentaban trastornos de la conducta alimentaria, exceso de actividad física, entre otros. Se pudo ver que el IMC debía elevarse a 17.7 hasta 22.9 y tener un porcentaje de grasa corporal entre un 18 y un 28 por ciento para permitir el reinicio de las menstruaciones. Si bien todos estos parámetros son variables porque se encontró mucha diversidad entre los estudios, tanto en los modelos de diseño de los estudios como en los datos, los tiempos de seguimiento, se pudo ver que más o menos los promedios eran eso. Se encontró también que el IMC al momento de presentarse la amenorrea es importante porque nos ayuda a definir el target personal que tiene la paciente del peso a alcanzar. Entre un 35 y un 45 por ciento van a recuperar sus menstruaciones al normalizar el peso de forma inmediata y si se prolonga el tiempo de seguimiento se pueden alcanzar valores de hasta un 80 a un 100 por ciento. La latencia para recuperar las menstruaciones fue variable, desde 50 días hasta 14 meses, encontrándose hasta un 5 por ciento de mujeres que se mantenían en amenorrea a los dos años. Como factor de poder pronóstico se encontró que las adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria que presentaban su patología previo a la menarquia tenían más riesgo de no recuperar las menstruaciones posteriormente o tener una latencia mayor. En relación al ejercicio excesivo se encontró que las atletas que están en amenorrea a menudo consumen menos calorías que su requerimiento energético real, por lo que aquí si bien pueden tener un peso normal lo que se produce es un desbalance energético entre la ingesta y el gasto calórico. Se ha reportado que hay una disrupción de los pulsos de LH con ingestas menores a 30 kilocalorías por kilo día y se encontró que con un adecuado aporte calórico y reducción de la actividad física se puede observar recuperación de menstruaciones entre un setenta y cinco, un cien por ciento en un periodo de once a treinta y tres meses. En este gráfico resumen podemos ver en cómo en la parte superior en azul se ve los tiempos de latencia para reiniciar las menstruaciones una vez que las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria recuperaban peso y eran tratadas y en los distintos estudios pudimos encontrar que hubo recuperabilidad desde un cuarenta y cinco, un cien por ciento con tiempos de latencia que iban de uno punto seis meses hasta catorce meses y también habían variabilidad los tiempos de seguimiento, lo que puede explicar los distintos resultados. En la parte inferior del gráfico se habla sobre el ejercicio físico excesivo y cómo una vez que se lograba un balance energético positivo se producía una recuperación de las menstruaciones también variables que iban un veintitrés a un cien por ciento con un tiempo de latencia menor que las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Entonces encontramos que en las mujeres con TSA el aumento de peso y el porcentaje de grasa corporal son los factores más importantes al momento de recuperar las menstruaciones mientras que en las mujeres que tienen exceso de actividad física, la ingesta calórica y un balance energético positivo es el factor más importante para recuperar la menstruación. Posteriormente lo que se quiso hacer fue evaluar mecanismos potenciales en el reinicio de la menstruación. Aquí se hicieron paralelos con los factores que se conocen en relación a los gatillantes de la pubertad, tanto gatillantes metabólicos principalmente que son los más estudiados y que vamos a ver a continuación. Existe evidencia importante que asocia balance energético y fertilidad. Las hormonas y metabolitos circulantes tienen un efecto sobre la generación de los pulsos de GNRH y estos metabolitos de alguna forma informan a nivel central el estatus energético de la persona, regulando el apetito y el gasto energético. Estos mismos metabolitos actúan a nivel de receptores en grupos neuronales de neuronas quispeptinas, que son las más conocidas, a nivel de nuclear 4, incundibular, y regulan la secreción de pulsos de GNRH. Estos son las hormonas o metabolitos más conocidos que actúan como reguladores del gasto energético y de la ingesta calórica, y que tienen también una función a nivel del eje hipotálamo hipófisis conadal, que son la leptina, la grelina y la insulina, que vamos a ver en más detalle, y también se quiso evaluar las vías, que como las vías de estrés metabólico pudieran actuar a nivel central, alterando también el eje hipotálamo hipófisis conadal. En relación a la leptina, que es la hormona más conocida, esta es secretada por los adipositos y es un reflejo de la reserva del tejido adiposo. Su aumento disminuye el apetito y aumento el gasto energético, y se ha visto que las mujeres que están con un trastorno de la conducta alimentaria o bajo peso, esta está disminuida. Se discute un valor crítico de corte que se menciona de 1,85 para presentar a menorrea, y se ha visto que las mujeres que recuperan los valores de leptina sobre es de 1,85, en un 20% van a recuperar sus menstruaciones. Tradicionalmente se ha descrito la leptina como un factor más bien permisivo para una de cada exposición de GnRH, y no se sabe bien si los distintos niveles de esta hormona van a tener distintos efectos a nivel central. Actúa a nivel subripotalámico vía neuronas quispeptinas. A diferencia de la leptina, hay menos evidencia del rol de la insulina en la secreción adecuada de los pulsos de GnRH. Se sabe que en los pacientes o los individuos obesos, estudios que fueron estudios animales, el exceso de insulina tiene un efecto a nivel central, alterando la fertilidad. Pero el déficit tiene un patrón menos específico y menos claro. También se habla sobre la glucosa, que tendría sus propias vías neuronales, pero es difícil de determinar porque participa de forma intrínseca en muchas vías metabólicas neuronales. Por lo tanto, es difícil aislar su efecto sobre los pulsos de GnRH. Y la grelina es un metabolito secretado por el estómago de forma fluctuante y es señal de déficit calórico. Las mujeres que tienen trastorno de la conducta alimentaria o están bajo peso, está aumentado. Presenta receptores ampliamente expresados en ovario, hipófisis y hipotálamo y más bien tendría un rol indirecto que no está bien claro en la generación de pulsos de GnRH. Aparentemente modula la sensibilidad a glucosa, a insulina y la respuesta al estrés. Están estudiando otras hormonas que también tendrían un rol en la generación de pulsos de GnRH, pero no está tan claro a las vías, que serían las hormonas tiroidias, factor de crecimiento de Gf1 que están bajo en las mujeres bajo peso. Aquí se observa un cuadro resumen de los distintos factores ambientales que actúan en la generación de pulsos de GnRH en el hipotálamo y hipófisis gonadal, tanto de humanos y animales. Por eso se ven como distintos factores ambientales, como el ciclo circadiano, la sensorialidad, feromonas, la etapa del año, tienen efectos sobre la generación de los pulsos de GnRH y también los PIC de LH. En relación al estrés, es conocido que la menorrea hipotalámica funcional es más prevalente en presencia de estresores emocionales conocidos. El estudio de mujeres con síndrome de estrés postraumático, mujeres privadas de libertad, víctimas de abuso o posterior a desastres naturales, tiene mayor prevalencia de amenorrea y se sabe que los factores metabólicos y estresores emocionales actúan en forma sinérgica. Dentro de los distintos metabolitos y hormonas conocidas, el cortisol es el que tiene más estudios y se ha visto que actúa a nivel hipotalámico, disminuyendo la secreción de pulsos de GnRH y se ha visto que las mujeres que tienen trastornos de la conducta alimentaria o están bajo peso, tienen el cortisol elevado. También se ha visto el efecto de la CRH, la serotonina, la prolactina, que aumentan en procesos de estrés y las vías adrenérgicas que tienen un mayor rol en el proceso de estrés agudo, que también tienen alteración en la secreción de los pulsos de los PIC-DLH. En relación al tratamiento, es difícil determinar un manejo adecuado de estas pacientes debido a que no se sabe bien cuáles son los factores pronósticos o los objetivos más importantes a obtener en ellos. Se sabe que la restitución del balance metabólico, es decir, una gesta adecuada calórica con un gasto energético adecuado, son la base del tratamiento y el factor más importante a tomar en cuenta, pero lo que no se sabe bien todavía es cuáles son los objetivos va a alcanzar. Dentro de los fármacos que se están estudiando, está el uso de estrógenos, que todavía no se ha podido lograr ver que tenga un efecto positivo, pero teóricamente, esto aumentaría la sensibilidad a FSH y esto generaría una mayor producción estrogénica endógena, pero no se ha logrado determinar. Se están estudiando también análogos recombinantes de leptina humana, como la metra leptina, que se utilizan dos dosis diarias subcutáneas y que tendría una respuesta favorable a las mujeres con bajo peso. Dentro de los efectos adversos que se encontraron, fue una disminución del apetito, que sería contraproducente en estas mujeres, pero tiene una respuesta adecuada y sería promisorio de aquí a futuro estudiarlo. Y también se están utilizando bloqueadores de receptores de opioides como la naltrexona, que tendrían un efecto a nivel central en la restauración de las menstruaciones, incluso antes de la recuperación del peso. Y por otro lado, es importante manejar estas pacientes con psicoterapia, sobre todo cuando hay factores estresores conocidos, porque las mujeres que tienen trastornos de la conducta alimentaria, es necesario trabajar la autoestima, el manejo de la ansiedad y el estrés, también para poder lograr que tengan una ingesta adecuada alimentaria y puedan recuperar un peso sin que sea un gatillante de mayor estrés para ellas. Las terapias más utilizadas son la cognitivo-conductual, la hipnoterapia y el mindfulness. Entonces, basado en la limitada evidencia que se encontró, se vio que la restauración del peso, la ingesta calórica adecuada y el gasto energético acorde y manejo del estrés parecen ser los factores más importantes en la restauración de la menorrea hipotalámica funcional. Su normalización no implica necesariamente el reinicio de las menstruaciones en todos los casos. Eso es lo que tiene que seguirse estudiando para ver qué otros factores inciden en la recuperación de las menstruaciones y debido a que la fisiología de la restauración de las menstruaciones es aún pobremente entendida, es difícil plantear un modelo que prediga la temporalidad y el éxito de las pacientes con la menorrea hipotalámica funcional. Lo más importante en estas mujeres es tratarlas de forma integral. Se habla de que es necesario un equipo multidisciplinario que incluya tanto un nutriólogo, un ginecólogo, así como un profesional de la salud mental para poder abordar a estas mujeres en todos los aspectos que pueden estar alterando a nivel central la generación adecuada de pulsos de GnRH y poder restaurar de forma lo más pronto posible sus menstruaciones y sus ciclos ovulatorios para evitar tener consecuencias a futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.